¿Qué tema? Sí, una canción Las canciones de antes, digamos Algunas de Diango, Sandro ¿Y qué momento vívido le hace recordar? Las épocas de antes, las salidas de antes Sí, las salidas de antes Sí, las salidas que siempre salíamos Nos salíamos siempre de antes Es lo único Chévere Sí, que nos gusta siempre Venimos al baile ¿Y eso le hace recordar así a la salida de su juventud? Sí, a la salida, sí Qué canción Esa, esa que dice Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida México Playa Bien Eso me hace cargar De más de más Era tranquila Me gustó mucho Te gustó mucho Y te hace recordar esas épocas Bien Una consulta Una consulta No sale clave Hágame el amor Le dame un corte Y eso ¿Qué te hace recordar? ¿Qué momento? ¿Lo dice el tema? No, no sé Me agarra medio de sorpresa Pero así Digamos Los cuartetos de acá ¿Un tema que le guste Y que le hace recordar Un momento vivido? El que a usted le guste ¿Y cuál puede ser? Porque los tengo en la mente Pero no me sale el nombre Pero No sé Un montón Bueno Uno El que más te guste Había uno de Ricardo Arjona Pero ya no me acuerdo Más el nombre De cómo se llamaba ¿Y un pedacito del tema ¿Te acordás? No ¿Y qué momento Te hacía recordar? Cuando nació mi hija Mi marido la hacía dormir Con ese tema ¿Se lo cantaba? Me cansó Me cansó con ese tema Lo ponía siempre Ah, no No tengo idea Una canción Así Por lo menos Una canción De Chévere De Chévere ¿Qué momento vivido Las salidas de antes? Sí ¿Algún momento vivido? No tengo yo No, no sé ¿No? ¿Y vos? ¿Algún tema así? ¿Una canción Que te haga recordar Algún momento vivido? Celebro la vida de Axel ¿Y qué momento Te hace recordar? A mi mamá Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda ¿Qué tema musical Te hace recordar ¿Algún momento vivido? Pasó No, me tengo que ir Estoy a juzgar De Chévere De Chévere ¿Qué momento? Uff, varios Diga algunos Eh, la década De los ochenta Y cinco No, no, no Y no sé Un tema de De cuarteto De cuarteto La fiesta Bien ¿Y qué momento Te hace recordar? Y bueno Cuando yo tuve Mi primer amor Verano del 92 ¿Y qué tema? Sí, de tus salidas ¿No? Sí, de los piojos Te quería hacer una pregunta ¿Qué tema musical Te hace recordar Algún momento vivido? No, por favor No sé No, no Se te ocurre ninguno La Mona La Mona ¿Qué momento? Eh, cuando era chiquito ¿Cuando era chiquito? Sí, cuando mis papás Mis tíos me llevan ¿Cuándo era chiquito? ¿Cuándo era chiquito? ¿Cuándo era chiquito? ¿Cuándo era chiquito? ¿Cuándo era chiquito?